Y empate a uno entre el Real Murcia y el Orihuela. Antonio Cañadas fue el autor del excelente tanto del conjunto grana tras una gran acción de Ander Gago. Un tremendo tanto del conjunto del jugador de San Javier. Ya en la segunda mitad unas manos de cámara dentro del área fue sancionada con penalti. Una pena máxima que transformaba Florian. El próximo amistoso, recuerden del conjunto de Iñaki Alonso, será el próximo sábado en Onteniente. Gracias.